Música Tamo en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera, cool, baby Shake it, 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 shake it ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Shake it, 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 shake it incarcerate, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Tú la ves, ¿cómo haces lo suyo tú la ves? La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosa Están peligrosa con las curvas nitrosa Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Te remojo pa' la gozadera, cool, baby Dame una vueltita otra vez Uno baila como yo, uno baila como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos con el Dame una vueltita otra vez Dame en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos a la gozadera pull, baby Como es, dame una vueltita otra vez Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosa. Está peligrosa, con las curvas nitrosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Damos, 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 d Dame una vueltita otra vez Te vamos pa' la gozadera azul, baby ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Te la ves, ¿cómo haces lo tuyo? Tú la ves Dame una vueltita otra vez